Fue gallego de inigualable presencia. Así suenan y llevan haciendo música durante los últimos 30 años el grupo Luar Nalubre. Ellos fueron los protagonistas del Festival Tradimpierno 2018, que se celebró el pasado sábado en el Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes. Ante un rebosante teatro, el Conjunto Gallego presentó un concierto recopilatorio de su amplísimo repertorio musical, todo ello aderezado con pinceladas de sus más recientes temas. Estamos celebrando precisamente estos 30 años y lo que nos trae aquí precisamente es esta celebración, donde vamos a hacer un recorrido por nuestra música, hacer una retrospectiva de lo que nosotros llevamos haciendo desde el año 1986, que fue cuando se creó Luar Nalubre, y la idea es hacer que la gente disfrute un poquito nuestra música, que conozca nuestra trayectoria y que conozca nuestra parte más lírica, nuestra parte más poética y también nuestra parte más festiva, nuestra parte más de baile, de interacción con el público. Esta es la idea. A lo largo de su carrera, Luar Nalubre ha vendido más de 300.000 copias de sus trabajos, algunos de ellos distinguidos además con el disco de oro. El grupo ha recibido a su vez nueve premios de la música concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, dos premios Luar y un premio ideal entre otros reconocimientos. Gracias a sus 30 años de bagaje musical, Luar Nalubre ha dado más de mil conciertos a lo largo y ancho del globo, participando incluso en festivales internacionales junto a artistas de la talla de Michael Field, The Waterboys o The Chords. Estamos muy acostumbrados ya a este tipo de encuentros con el público. Para nosotros lo más importante es que todo esté a punto, que tengamos las cosas como es debido. El público sabemos que se va a entregar, porque desde el momento que paga una entrada, por ver un grupo como el nuestro, es que conoce ya la trayectoria del grupo y que realmente sabemos que va a ser muy fácil encontrarnos con esta gente y que la idea también es transmitirles lo máximo posible y que disfruten también a lo máximo, que conozcan nuestra trayectoria y que disfruten a lo máximo de nuestra idea de hacer música. Y con su indiscutible sonido y su tremenda calidad musical, ofrecieron en Sanse un concierto difícil de olvidar, unos acordes que transportan a otros tiempos, al compás de guitarras, violines, gaitas y la dulce voz de Belén Talles. Gracias por ver el video.